El epicentro de una crisis migratoria que muestra pocos signos de desaceleración. El domingo, el presidente Joe Biden realizó su primera visita a la frontera entre Estados Unidos y México desde que asumió su mandato hace dos años. El viaje de Biden comenzó en El Paso, Texas, donde se reunió con los guardias fronterizos en uno de los puntos de entrada más transitados por los migrantes en Estados Unidos. El número de migrantes que cruzan la frontera se ha disparado durante los dos primeros años de mandato del presidente Biden, con un récord de 2,4 millones de detenciones registradas en 2022. Los republicanos llevan meses criticando a Biden por sus ataques a la seguridad fronteriza. Así que escuchen, el presidente que provocó el caos en la frontera tenía que estar aquí. Sucede que llega dos años y 20 mil millones de dólares tarde. Tiene que dar un paso al frente y tomar medidas rápidas, incluido el reembolso al estado de Texas por el dinero que gastamos, pero proporcionando más recursos para que el gobierno federal haga su trabajo. Ante la creciente presión política, la semana pasada anunció que su administración denegaría el asilo a personas procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití si cruzaban la frontera mexicana sin autorización. Pero como concesión, la Casa Blanca también presentó una vía de entrada para hasta 30 mil inmigrantes de esos cuatro países, a condición de que cumplan varios requisitos. Con este panorama, encontrar un terreno común para el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en materia de inmigración, será un objetivo clave para el presidente estadounidense en su asistencia a la Cumbre de América del Norte en Ciudad de México.